bienvenidos galmáticos a un nuevo vídeo les doy la bienvenida para los que no me conocen mi nombre es diani y les presento la ciudad de destin con sus hermosas costas en el condado de ocalosa al noreste del estado de la florida no 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 Gracias por ver el video. Salimos de la ciudad de Orlando, donde rentamos la autocaravana, y nuestra primera parada en esta increíble aventura es la ciudad de Destin, dotada de hermosura. Puedes llegar en auto y avión. Para llegar en auto, la mejor ruta es tomar las siguientes carreteras principales, como lo es comenzar con la Interestatal 75, atravesando la capital de la Florida, Tallahassee, donde puedes aprovechar y hacer una parada de descanso, además de conocer los alrededores. Luego, estando aquí, continúas en la Interestatal 10 Oeste, y luego la US 331 Sur, hasta incorporarte en la Florida 293 Sur, y ya aquí estás adentrándote a la maravillosa ciudad. El trayecto en auto sin hacer parada es de aproximadamente 6 horas. Salir bien temprano en la mañana te permitirá disfrutar de una o varias paradas durante el camino y llegar con tiempo suficiente para disfrutar de los mágicos atardeceres que en las costas de esta ciudad encontrarás. Lo más recomendable, si vienes desde una ciudad como Orlando o desde Miami, donde demorarías unas 9 horas y medias sin parada, es que al llegar a esta ciudad estos varios días, yo decidí disfrutar de diferentes playas y de los alrededores del centro de esta ciudad durante 4 días. Vámonos al agua, está deliciosa, está calientita, el sol está espectacular. ¿Qué les puedo decir? Esta playa es preciosa, es una de las playas conocidas como la Costa de Esmeralda, porque sus aguas son del color de las esmeraldas. Estas playas de Destin quedan hacia el noroeste del estado de la Florida, por ende, las aguas están hacia el Golfo de México, por eso es que son tan deliciosas para venir en cualquier época del año, en especial en el verano. La ciudad de Destin es una de las ciudades más visitadas por los turistas por sus hermosas playas, pero también en los últimos años ha sido una de las ciudades más buscadas por los retirados, por muchas razones, por la tranquilidad que ofrece esta ciudad, también por las diversas atracciones que tiene de manera pacífica, por ejemplo, la pesca, las playas, la naturaleza y sobre todas las cosas, la manera y el estilo de vida que aquí se puede mantener, uno menos ajetreado que en las ciudades grandes como lo son Miami, Jacksonville o la ciudad de Orlando. La ciudad de Destin es una ciudad espectacularmente hermosa, estructuralmente por su naturaleza y sobre todo es una ciudad que tiene un carácter y un paisaje increíble, hermoso, tienes que venir a visitarlo, a conocerlo, es una ciudad que te va a encantar, es una ciudad muy tranquila, muy turística, pero dentro de todo el caos de lo que provee una ciudad turística, esta es una ciudad donde puedes venir a pasarla tranquilo, relajado y disfrutar muchísimo de todo su entorno. Como pueden ver, esta playa donde estamos ahora mismo es parte de las atracciones del área de acampar, es por eso que el área de las autocarávanas queda tan cerca a la playa y tiene su propio espacio para que sus visitantes puedan disfrutar de esta parte de la playa. Y es por eso que pueden ver que este lado está un poco más lleno que el lado opuesto de la playa, porque aquí están todas las personas que vienen a disfrutar de sus vacaciones en el área de acampar. Y en el otro lado es una playa donde solamente vienen residentes o personas locales de esta área. Un dato curioso de esta ciudad es que es muy poco probable que te topes con algún cocodrilo en las calles. De haber están en las reservas naturales salvajes. En esta parte del estado de la Florida no es tan concurrida el hábitat de este conocido animalito que es parte de la vida y símbolo del estado del sol. Está el agua superactiva ya a esta hora, llevamos todo el día. Y ya está creciendo la marea, así que se pone un poco más intensa. La vida mágica de ser una mascota amada y cuidada. La vida de un gato en medio de un viaje como el que estamos haciendo. Se preguntarán muchos cómo la está pasando, ¿verdad que sí? Ahora les muestro. Mírenlo, mírenlo. Él está en un área donde tiene su sombrita, el aire acondicionado, pero a la misma vez está disfrutando del día y el sol afuera. Miren qué bello. Cómodo. Qué mal la está pasando, ¿verdad? Dile hola. Mis queridos garmáticos, nos encontramos en Henderson Beach State Park. Este es un parque estatal en la ciudad de Destin. La razón por la que vine a este parque es por su historia. Burnett Henderson era el dueño de estas tierras junto con su familia. Él era un hombre de negocio y dueño de muchas propiedades en esta ciudad. En el 1981, él decidió vender estas tierras al gobierno y una de sus cláusulas y la más importante de todas fue que se mantuvieran como reserva natural, que fueran tocadas lo menos posible por el hombre. Así que de manera cautelosa y con mucho cuidado puedes venir a disfrutar de las áreas. Hay caminos para correr en bicicleta, patineta, puedes venir a caminar en los largos senderos. También tienen una área de hiking de tres millas. En el parque puedes encontrarte con muchas dunas de arena blanca espectacular. Y también está la playa. No solo eso. También tienen área de estacionamiento. También puedes encontrar áreas de baños donde te puedes duchar. Y también tienen áreas de hacer picnic para que puedas pasar el día. Para los interesados que les gusta vivir en campers o casas rodantes, les recomiendo que verifiquen porque aquí también pueden quedarse. Pueden utilizar unas áreas que hay asignadas para las casas rodantes. Así que es un parque con mucha variedad, con mucha diversión y sobre todo con mucho cuidado al medio ambiente. Y para mí eso fue la clave de venir a conocerlo. Si te gusta la natación, el buceo, la pesca, también puedes venir a hacerlo en este parque. Se encuentra aquí en la ciudad de Destin y puedes disfrutar de la hermosa Costa Esmeralda. ¿Qué más se puede pedir mi gente? Se los recomiendo para que en sus próximas vacaciones lo pongan en la lista. En fin, mis amigos, es un lugar hermoso, muy bonito y sobre todo en el verano. Con ese color de mar, ¿qué más se puede pedir? ¡Disfrutad! ¿Vieron la cercanía del estacionamiento hacia la playa? Es bien rápido, bien fácil y sobre todo que ayuda el que hayan esos puentes para cruzar entre las dunas y llegar con facilidad a la playa. Mis garmáticos, les comento algo. Todo el que me conoce sabe que mi playa favorita es Clearwater y el área de San Peterburgo. Pero la realidad es que mi gente, después que llegué a Destin, yo les tengo que decir que la cosa se puso seria. Yo creo que ahora no tengo solo una. Tengo dos playas de las cuales estoy enamorada. O en este caso, dos costas. Ambas quedan hacia el Golfo de México. Pero la realidad es que está difícil poder seleccionar entre una o la otra. La realidad es que yo soy amante del mar y cuando encuentro playas como esta, bonitas, cuidadas, limpias y sobre todo con estos colores y que el agua esté en una temperatura deliciosa, quedo enamorada, quedo encantada. Estoy segura que esta es la primera de muchísimas veces que voy a seguir viniendo a esta costa de Esmeralda en la ciudad de Destin. Seguro que sí. Amigos, un dato muy importante es este que está aquí y hay que respetarlo. Es que no se permite caminar por las dunas de arena. Es por esto que puedes encontrar algunas áreas divididas con una soga como esta. Y si no, también puedes encontrarte con esos avisos. Es muy importante que respetemos esto porque es parte de la conservación que aquí mantienen con la naturaleza. Aquí cuidan mucho todo lo que tiene que ver con la fauna y la flora. Para todos los amantes de vivir o vacacionar en autocaravanas, un dato importante de este parque es que tienes que reservar con bastante tiempo de anticipación. Porque se llena bastante. Es uno de los state parks más visitados en el noroeste del estado de la Florida. Y te preguntarás cuál es el costo de entrar a este parque si vienes de visita por un día. Si vienes de visita y no te quedas en la autocaravana, aunque utilices los espacios de estacionamiento para pasar el día, el costo es de 6 dólares por vehículo. De 2 a 8 personas son permitidas por ese costo. Si vienen más de 8 personas, son 2 dólares adicionales por cada persona. Si estás quedándote en un área cercana y quieres venir en bicicleta o caminando, también lo puedes hacer y el costo es de 2 dólares también. El parque está abierto todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche en tiempo de verano. Durante el año, cierra el parque aproximadamente cuando ya el sol va cayendo. Así que está abierto todo el día. En esta linda ciudad puedes encontrar museos, puedes encontrar parques públicos, parques estatales y de todo tipo de diversión para poder venir en familia y con los amigos. Pero realmente el punto mágico de ella es el cual yo no me he podido despegar de este hermoso mar. Para mí es tan bonito y tan especial. Se me parece mucho a las costas del Caribe. Es una temperatura increíble. Yo creo que la cámara y mis palabras no pueden describir lo fabuloso y espectacular que es hasta que vengas y tú mismo lo visites y lo conozcas. Si es así, déjame en los comentarios tu opinión. Déjame saber qué tal te pareció. Y si has venido a esta linda ciudad, confirma lo que yo te estoy diciendo. Y en esta amaquita, mis amigos, me despido de este vídeo, pero no de la serie de vídeos que vienen. Recuerda que estamos en un tour por el noroeste del estado de la Florida. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Aprovecha, dale click a la campanita para que no te pierdas el próximo destino. Que será maravilloso, hermoso, divertido y sobre todo con estos paisajes que el noreste del estado de la Florida nos ofrece para tus próximas vacaciones. Y si eres local, para el disfrute de tu estado. Y sin más que decir, ve con amor, ve con paz y hacia adelante siempre, siempre, siempre. ¡Suscríbete al canal!